Nos dijo que cuáles eran las peticiones más urgentes que teníamos, y nosotros les decíamos que la lotificación, adjudicación de los terrenos. Nos dijo, adelante, ¿qué más? No puedo entregar los terrenos sin servicios, pues dijimos los servicios. ¿Qué más? Nos dijo, le dijimos, nos faltan reservas territoriales porque hay muchos desplazados que no han alcanzado y no van a alcanzar terrenos. ¿Cuántos? 280. Entonces se terminó comprar 6 hectáreas más de tierra.